Hermanazo del alma, te doy la bienvenida, querido amigo, y gracias por haber aceptado la invitación, querido. El otro día tuvimos una conversación un poco random y queríamos tomarnos el tiempo para, para nada, de forma ordenada, entender cuáles son estas razones que te llevaron a la fe católica. Vamos a ir paso a paso. Esto es una charla, es una entrevista, no es una ponencia. Por ende, vamos a ir dialogando. ¿Está bien? ¿Cómo estás, querido? ¿Cómo te trata esta mañana? Muy bien. La verdad es que estoy muy agradecido. Todos los mensajes que he ido recibiendo a lo largo de estos días. Ha habido, ha habido por ahí algún mensaje de, bueno, de conversión o de proceso de conversión que es bastante fuerte. Ok. Recibiste lindos mensajes estos días. Eso es. ¿De dónde eras, querido? Contanos brevemente, para los que no te vieron en otros videos, contanos brevemente de dónde sos. Esos de España. Obviamente el acento te delata. Sí, sí, sí. Soy de la verdadera España, de la que no conquistaron los moros. De Asturias, del norte. Por eso el otro día el chiste que yo no había entendido. Te pido disculpas. Ok. ¿Edad? ¿Qué edad tenés, querido? Veinticinco. Veinticinco largos años. Perdón, te tengo que ser honesto, el bigote. Ese bigote, ¿te lo peinas vos, querido? Sí, sí. Soy un poco de espera. Mirá, yo te tengo que ser honesto, te envidio esa cabellera de ese bigote porque yo me estoy quedando acá pelado. Me delata esta gorrita. Vos no me estás viendo, pero te puedo asegurar que es así. Hermanazo del alma, ¿hace cuánto tiempo sos católico? Hace un año más o menos que tomé la decisión. O un año y un mes. Y que fui admitido a la plena comunión desde el verano pasado. Unos diez meses, una cosa así. Unos diez meses de católico, por así decirlo, oficialmente. Y que asumiste tu fe católica ya hace un poquito más de un año. Fantástico. Estamos hablando con una persona que algunos de ustedes dirán, bueno, no, está bien, pero quizás era un católico que, bueno, se apartó de la fe, algo por el estilo. Vos eras protestante, hermanazo. Así es. Nací en familia evangélica. He sido evangélico toda mi vida. Toda mi familia es evangélica. Y yo no tuve nunca ninguna experiencia con el catolicismo. Más allá de que mis padres a la secundaria me mandaron a una escuela católica. Que normalmente ese suele ser el peor argumento cuando discutes con alguien. No, porque yo conozco muy bien el catolicismo porque fui a un colegio católico. A mí nunca me enseñaron nada de doctrina ni de nada. Y bueno, pues realmente no tuve experiencia católica nunca en mi vida. Vos decís que aquel que va a colegio católico no es que egresa y entiende la doctrina de la encarnación o la infalibilidad papal. Vos decís que eso no lo enseñan en una iglesia o en un colegio católico, hermano. No, en el mío por lo menos. Aquí en España, cuando no había recursos, la iglesia católica empezó a montar colegios concertados. Un concierto es que es de la iglesia, pero el Estado ayuda un poco a mantenerlo. No es un colegio privado. Es simplemente porque el gobierno no tenía dinero para montar tantas escuelas públicas. Bueno, los colegios concertados católicos tienen un pasado católico, pero la mayoría de ellos la gestión es absolutamente desastrosa. A mí en clase de religión me enseñaban que todas las religiones llevan a Dios y que todas son verdad. Es que eso es blasfemo. Entiendo. Y a ver, entonces llama mucho la atención. Vos, de hecho, la otra vez me habías contado que habías participado como protestante de varios eventos o actividades apologéticas. Vos, no podríamos decir, me parece, corregime, que quizás eras apologeta formalmente hablando, pero sí practicabas la apologética y estabas muy dentro de activo en ciertas comunidades o grupos que llevaban adelante esta tarea como protestantes. Así es. Estuve dos años de formación apologética. He acudido no solo cuando estaba adentro, sino antes también, cuando era más joven. He acudido a muchísimos eventos apologéticos protestantes y, bueno, sí, estoy acostumbrado a ese entorno. Ok, ok. Para hacer una buena apologética, ¿es necesario un conocimiento teológico, querido? Sí, sí. Esto es algo que mucha gente no está teniendo muy en cuenta, pero sí. Claro, y es fundamental, clave. ¿Por qué es que hago estas preguntas? Algunos dirán, Santi, estás haciendo preguntas tontas. No, lo que pasa es que estoy preparando el terreno porque van a haber ciertas afirmaciones que algunos puedan llegar a decir diciendo, ah, no, bueno, pero quizás no tenían suficiente conocimiento en teología o cosas por decir. No, muchachos, esperen, tranquilos, porque obviamente hay ciertas cosas que no hacen falta declararlas tan de forma explícita o descriptiva para ya entender de que es así. Bueno, entonces, hermanazo, por alguna razón diríamos, Roma como que te lavó la cabeza hace un año. Fuiste, o sea, hipnotizado por toda esa idolatría romana y se pervirtió tu camino de santidad abrazando la gran ramera, dirían algunos. Entonces, en esta oportunidad, más allá de que a mí no me gusta desvincular lo que es el testimonio personal y todo el agregado emocional, todo ese contenido emotivo que tienen las conversiones, también me gusta centrarme mucho cuando encuentro esta clase de testimonios en las razones que como protestante tuvo para abandonar el protestantismo y abrazar la fe católica. Porque no es simplemente, che, mira, no sé, me encontré con que existían obispos en el siglo I, bueno, listo, me voy a algo católico. No, para el protestante es muy difícil dar este paso de fe y muchas veces tiene que estar muy seguro intelectualmente, como así también emocionalmente tiene que hallar esa paz, ¿no? En esta oportunidad yo le invité y le digo, Samu, le digo en privado, Samu, ¿qué te parece si nos traes algunas razones por las que abandonás el protestantismo y abrazás la fe católica? Y me dijo así, como buen español, de una papá, bueno, no es muy español eso, es muy argentino, pero me lo dijo así y yo dije, listo, fantástico. Así que, Samu, ¿te trajiste algunas razones de aquellas que te llevaron a la iglesia católica? Me he traído unas cuantas, me he traído unas cuantas. Unas cuantas, ok, fantástico. Somos todo oídos y perdón si interrumpo, pero me encanta interrumpirlo, lo disfruto con todo mi corazón. Te escucho, amigo, si te parece, vamos una a una. ¿Cuáles son esas razones que a vos te llevan a abandonar el protestantismo y abrazar la fe católica? Bueno, a riesgo de parecer repetitivo, me gustaría empezar con solo la escritura. Porque el asunto es que a veces cuando con versos que venimos del protestantismo hablamos de esto, parece que al final siempre es sota, caballo y rey, las mismas cosas, ¿no? Pero es importante. Lo que a mí me hizo realmente plantearme que tendría que estudiar un poco más el tema católico fue que la sola escritura, la primera vez en mi vida que escuché a un católico, que además creo que fue José Plasencia, hablar en contra de ella, me quedé absorto. O sea, yo me di cuenta de que todos mis razonamientos, mis planteamientos teológicos, mis creencias y todo aquello en lo que se había ido sustentando mi defensa de la fe, se basaba en un principio absurdo, que va contra la lógica. Hermano, yo hoy como católico suelo decir algo y me gustaría que vos como ex protestante hoy católico me des tu punto de vista. La sola escritura es la base de todo ese edificio teológico que va a sostener el protestante. Si la sola escritura se cae, se cae con ella todo el edificio. ¿Estás de acuerdo o no con esa afirmación? Totalmente de acuerdo, pero es una premisa falsa. Ok. ¿Y cuáles son esas razones que a vos como protestante te llevaron a abandonar la sola escritura, hermanito? Bueno, pues en esencia las preguntas, es lo que hablábamos en la autoría, son las preguntas sin respuesta del protestantismo. O sea, ¿se pueden obtener revelaciones fuera de la sola escritura? No. ¿Crees en la sola escritura? Sí. ¿La sola escritura se halla dentro de la sola escritura? No. ¿Cómo sé yo cuál es la sola escritura si no tengo una lista de libros dentro de la sola escritura? ¿No tengo forma de saber qué libros son palabra de Dios o cuáles no? Es muy cierto lo que estás diciendo. Hay veces que yo veo debates de sola escritura y el católico, claro, trae el caso del canon y el protestante inmediatamente lo que dice no, eso es otro debate, el debate del canon. No. ¿Cómo va a ser otro debate? Si toda la fe y aquello que el cristiano debe creer se encuentra en la escritura o debe encontrarse necesariamente en la escritura, ¿dónde hallamos ese listado de libros que forman parte, que hacen al canon, si en la escritura no hay ningún listado? Bueno, básicamente, cuando te encuentras con un protestante intelectualmente honesto, al final acaba por reconocerte que lo que tiene es una lista falible de libros infalibles. Eso es absolutamente inaceptable. Básicamente porque yo no puedo tener una lista falible de libros infalibles y hablar de todos ellos como si fueran infalibles cuando ni siquiera sé si lo son. Entonces, pues por ejemplo, Lutero no consideraba Santiago, ni Judas, ni Apocalipsis, ni Hebreos. Y además, este es un punto muy importante. Lo quiero recalcar. Porque si tenemos una lista falible de libros infalibles, el protestante necesariamente debe estar abierto a la posibilidad que existen libros inspirados por el Espíritu Santo que no forman parte actualmente del canon que utilizamos los cristianos. Puede ser que no sean 27 los libros inspirados. Puede ser que sean 32 y no lo sabemos. ¿Por qué? Porque la lista es falible. Entonces, el debate respecto al canon del Nuevo Testamento necesariamente tiene que estar abierto para el protestante intelectualmente honesto. Hay otro tema que es que ya no es solo si los que hay son infalibles o no, sino los que le faltan. Bueno, yo cómo puedo saber que Primera de Clemente no es palabra de Dios, porque perfectamente se podría haber incluido en el canon. Esas son preguntas trampa, hermano. Yo le hice una vez una pregunta parecida a una apologeta protestante. Le dice, hermano, ¿cuál es la razón por la que vos rechazás a Primera de Clemente como inspirada por el Espíritu Santo? Porque claro, tiene que haber una razón a partir de criterios empleados o aplicables por cualquier persona que sea identificable para cualquier buscador honesto de la verdad. Entonces, ¿cuáles son esos criterios que se aplican para descartar la inspiración de Primera de Clemente? Es al día de hoy, 6 de mayo del 2024, que estoy esperando una respuesta. A mí me gusta mucho también argumentar cómo lo hacen ellos. Tú dices, ¿pero cómo sabes que esto no? Porque lo tienen que escribir por lo tal, lo tienen que escribir los apóstoles porque tienen que tener estas condiciones, o sea, su opinión personal. Y entonces, a mí me gusta contraatacar con lo mismo que dicen ellos. ¿Y eso dónde está en la Biblia? ¿Dónde dice la Biblia que tienen que ser escritos por los apóstoles? ¿Dónde dice...? O sea, cualquier argumentación que hacen en realidad son opiniones personales que tampoco están fundamentadas en la Biblia y entonces ya es un juego de autoridades. ¿Qué es más fiable? ¿La autoridad de la Iglesia o la autoridad del pastor Wilkinson que apareció por ahí de la nada y tiene unas interpretaciones que hace 30 años no existían y nadie las había pensado nunca? Entonces, cada vez que se inventan algo, ¿pero dónde está eso en la Biblia? Defiéndame eso con la Biblia. Exacto, exacto. Me encanta. Claro. A ver, ¿la sola escritura es una doctrina bíblica? Sí, dame un pasaje en donde podamos encontrar sola escritura. Hasta el día de hoy estamos esperando. Entonces, ¿todo aquello que cree el cristiano necesariamente debe estar en la escritura? Sí. Bueno, dame un listado en la escritura de los libros que deben ser aceptados en el Nuevo Testamento. Son cosas que de verdad, alguno podrá decir, no, lo que pasa es que lo tuyo es pura retórica y son preguntas trampa. No, es sentido común, hermanazo del alma. Totalmente. O sea, entiendo que la persona que razona así, como se ve a toda legua que no está usando la lógica, yo insisto mucho en lo que hablábamos el otro día, son rechazos emocionales. Si ven que alguien les da un argumento que no saben contestar, su reacción es totalmente defensiva. Se sienten atacados en sus creencias, en su identidad. Ser evangélico es una cuestión identitaria. Es como ser judío. Es lo que les define. Entonces... Bien. Buenísimo. Entonces, tenemos el caso de la sola escritura. Bien. ¿Algún otro punto que quieras señalar? Sí. Bueno, tenía varios, pero hay uno que quiero mencionar pronto, por si alguien se fuera antes de que terminara el vídeo, que para mí es importante, que es el tema de los frutos del espíritu. Es decir, para mí, el católico, la idea que yo tenía era una caricatura total de la piedad popular y algunas supersticiones que ciertamente se encuentran en algunos sitios. En el sur de España hay algunos pueblos donde la religión se ha convertido en folclore y eso está mal. Es una desviación, hay que corregirlo. Pero bueno, la piedad popular tiene su papel dentro de la iglesia y ha sido muy importante para la enculturación del evangelio. En cualquier caso, yo pensaba que eso era un católico, una persona que no practica nunca, que va a bodas, bautizos y comuniones si acaso, y que nunca en todo el año va a misa, pero se pone debajo de un paso en Semana Santa y eso es un católico. Y claro, cuando yo empecé a entrar en la iglesia, a ir descubriendo poco a poco sus riquezas, que ha sido una cosa bellísima, ir descubriendo que la iglesia tiene infinitas riquezas y nunca acabas de conocerlo todo, siempre hay más y más y más. Y una de las cosas que para mí fueron la joya, la joya total de la corona, no hablando en un aspecto sacramental, la joya de la corona obviamente sería la Eucaristía, pero viendo a los católicos como personas, fue descubrir el monacato. O sea, para mí descubrir la vida de los monjes, de las monjas, de esta gente que muere al mundo y vive toda su vida dedicada a los demás, a rezar por los demás, a preocuparse por los demás, a servir, a orar siete veces al día, a ir a misa diaria, a cantar los salmos como se hacía en el Antiguo Testamento. Estas personas que tienen un conocimiento bíblico increíble, que lo han dado absolutamente todo por Dios. Yo no conozco, a mí cuando era protestante me hablaron de gente con testimonios muy bonitos y todo, pero yo no conozco a ni un protestante que haya existido jamás en la historia, que se pueda comparar a un cartujo cualquiera. Coges a un cartujo aleatorio cualquiera y ese monje cartujo tiene más santidad que varias iglesias juntas. A ver, son personas que viven para Dios. A ver, si vos estuvieses, yo fui evangélico durante más de una década, por ende entiendo cómo algunos evangélicos piensan y qué es lo que te dirían a vos como católico en este momento. Yo te diría, hermano, ¿de qué sirve, de qué sirve que un grupo de personas, por más cristianas que sea, se aparten de toda la sociedad, se encierren en un lugar lejano simplemente para orar, para rezar, para tener sus cultos cuando hay tanta hambre de Jesús y de salir a predicar el evangelio? Esta gente no me sale a predicar el evangelio y acá lo que hay que hacer es salir a predicar el evangelio. Para mí eso no tiene sentido. ¿Qué le responderías a esa persona, hermanazo? Pues que a la iglesia nunca, nunca la han salvado un puñado de charlatanes. A la iglesia siempre le han salvado un puñado de santos. Cuando la Biblia dice, orad sin cesar, no es una forma de hablar, es literal. Son personas que viven en una permanente ascesis, en comunión completa con Dios. Mucha gente se va a salvar por las oraciones de esas personas. Para, 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 para. Mucha gente se va a salvar por la oración de esas personas. ¿A qué te referís con eso, hermanazo? Pues el sentido de la oración, además de para pedir cosas por nosotros, que es como la forma más infantil, que, que, o sea, la forma digamos más básica y más infantil, aunque es necesaria de orar, es todo el rato pedir cosas para nosotros y estar pensando en nosotros todo el tiempo. Pero orar por los demás es lo más bíblico y lo más cristiano que existe y si no tuviera ningún tipo de efecto, ¿para qué se nos iba a pedir? Nosotros actuamos como intercesores ante Dios para los demás. Igual que si mi tío tiene un cáncer y yo rezo por él deseando que Dios escuche mi oración, escuche mi clamor, incline su oído hacia mí y tenga misericordia y lo cure, pues estas personas se dedican a dar dones y bienes espirituales al mundo y por sus oraciones y por su intercesión no se destruye la iglesia. Si fuera por nosotros, si fuera por gente como yo, la gente, la iglesia estaría destruida ya desde hace 12 mil millones de años. O sea, de verdad, hay personas que van a tener experiencias de conversión, que van a tener revelaciones, que van a tener sueños, que se van a encontrar con Jesucristo en el Santísimo Sacramento, que a través de su amor por la idea de María van a llegar al Evangelio, que van a tener miles de cosas, un arrepentimiento final, una constricción perfecta. Gente que va a ser capaz de hacer todo eso, que al final, en el día postrero, se salvará porque esas personas han renunciado a su vida para orar por ellas. Sí, estoy de acuerdo. La intercesión, la iglesia tiene el deber, bíblicamente hablando, de interceder para que la mayor cantidad de gente posible pueda conocer y aceptar el Evangelio para que Cristo pueda, mediante esa aceptación, incluirlos dentro de su pueblo, obtener salvación. Entonces, la oración es clave para la expansión de la iglesia, para la expansión del Evangelio, para que más gente pueda conocer de Cristo. Y esto algunas veces no se entiende dentro de ciertos círculos evangélicos. Se cree que la oración tiene como objetivo fortalecer mi intimidad personal o mi relación personal con Cristo. Y nos olvidamos que la intercesión tiene como objetivo también el que más gente pueda, de alguna manera, aceptar este plan de Dios a través de su Hijo y su muerte en la cruz, ¿no? Pero si es que, vamos a ver, pero si es que eso es tomar la cruz, es pedirle a Cristo compartir su sufrimiento para que aliviane el del prójimo. O sea, ese es, por ejemplo, el sentido de la penitencia. Nosotros tomamos nuestra cruz, nos identificamos con Cristo y si somos santos, que no es mi caso, lo que estamos intentando es que a través de, digamos, de nuestro desapego al yo, que yo mengüe para que tú crezcas, Señor, que de mi desapego al yo, el prójimo pueda recibir esos beneficios espirituales. Que Dios, por mi intercesión, se ha piado de su pueblo. Pero es que eso, es que eso no es que, ah, pues entonces tú eres pelagiano, porque entonces es tu mérito, que Dios tiene misericordia de otro. Pero vamos a ver, pero si es que es toda la historia de la salvación, unos intercediendo por otros todo el rato. Es que, a ver, vamos a la Biblia. Si me permitís un instante, disculpadme por el atrevimiento de leer la Biblia. Pero dice en Primera de Timoteo, capítulo 2, verso 1, en adelante, el apóstol Pablo, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Fíjate como Pablo relaciona la intercesión con la salvación de todos los hombres. Entonces, por eso es que es tan importante, entiendo, y no te quiero agregar palabras a tu discurso, pero entiendo que por eso es tan importante el monacato, ¿no? Sí, bueno, además, claro, a ver, a mí lo que me trajo a la Iglesia, que es la historia de la Iglesia, yo es que me di cuenta que en ningún momento no había habido monjes. O sea, empezando desde San Juan el Bautista, que era un eremita, Santa María Magdalena, que al partir el Señor se fue a hacer vida eremítica también, a partir del siglo II, los padres del desierto, y luego ya como que se fue organizando un poco el asunto de la vida consagrada religiosa monacal como tal, y pues, por ejemplo, San Benito, ya un poco más adelante, ya empieza a fundar monasterios con un cierto orden, con una regla común, etcétera, para que no fuera tan individual. Pero bueno, sigue habiendo padres ermitaños por ahí, ¿eh? Bien. Y en España yo conozco uno. Entonces, tu planteo es, que fue clave para tu conversión al catolicismo, es, nunca a lo largo de la historia de la cristiandad, por ende de la Iglesia, nunca se ha dejado de llevar a cabo esta práctica de apartarse y dedicar su vida a la santidad y a la oración para que Dios favorezca a los hombres y que la mayor parte de la gente pueda acceder a la salvación, ¿no? Tal y como lo dice el apóstol Pablo. Sí, o sea, yo lo que me preocupaba era, con este discurso que a mí me daban de, no, pues yo cuando era católico era borracho y le pegaba a mi mujer y bueno, todo este tipo de... Pues entonces yo dije, a ver, igual lo del catolicismo, pues puede tener parte de verdad, pero seguro que me vuelvo más mundanal, porque la Iglesia no me ofrece una vida de santidad y del espíritu como los protestantes y tal. Y claro, yo cuando conocí la Iglesia lo que dije, bueno, aquí lo que hay son personas que tienen una santidad que yo nunca voy a alcanzar. Entonces me di cuenta de que como la Iglesia católica no tiene un carácter sectario, no es como que todos tienen que tener el mismo conocimiento teológico, tienen el mismo grado de implicación en la Iglesia, eso les define y les encierra y les controla, que esto pasa mucho en el evangelicalismo, sino que en la Iglesia católica uno libremente puede participar de muchas formas distintas a niveles diferentes de compromiso. Pero la preocupación se me quitó. Yo si quiero ser muy santo me puedo quedar en la Iglesia católica y tengo mucho trabajo, tengo mucho trabajo por hacer. Bien, buenísimo. Entonces vamos con el punto número dos. Punto número uno, el problema de la sola escritura. Punto número dos, este punto, el de la oración gente apartada exclusivamente para estas tareas que son el corazón de la Iglesia, ¿no? Continuemos. Punto número tres. La Eucaristía y el bautismo, que además los voy a meter en el mismo apartado porque es la misma cosa. La primera reflexión que a mí me hizo darme cuenta de que algo tenía que estar mal con mi forma de verlo es que vi que si los evangélicos hubieran tenido razón, nuestra Eucaristía no es válida, nuestro bautismo no es válido, entonces me di cuenta de que entonces no hubo ni un bautismo en milenio y medio y que no hubo ni ninguna cena del Señor adecuada como Él la pidió durante 1.500 años. No solo eso, sino que durante 1.500 años, a pesar de que Cristo dijo que permanecería con su Iglesia, non prevalebunt, ni las puertas del Hades prevalecerán contra ella y tal, todos los cristianos del mundo eran unos idólatras porque todos pensaban que el pan consagrado era Dios. Ese punto, ese punto, hermanazo, me parece clave. Para, ya me voy al bautismo, pero este punto me parece que es clave porque, claro, durante 1.500 años, todos los cristianos, todos los cristianos, esta Iglesia Universal, vamos a ser un poco, vamos a conceder un punto, este cuerpo místico de Cristo. Toda la cristiandad creía que el pan consagrado era Cristo. A partir de la consagración del pan de la famosa Santa Cena, a partir de ese momento, ese pan es Cristo. Por ende, si toda la cristiandad durante 15 siglos creyó esto, durante 15 siglos, la famosa o la llamada Iglesia de Dios, instituida, fundada por Jesucristo, Dios encarnado, cayó en la idolatría y Dios no hizo absolutamente nada para librarla de ella. O sea, 15 años, Cristo se va, los apóstoles desaparecen, y los cristianos, toda la cristiandad se cae en la idolatría. Hasta que en el siglo XVI hay alguien que te dice, no, para, salgamos de esta idolatría. Dios no hizo absolutamente nada. Y recordemos cuál es el pago de los idólatras. Según la Biblia, los idólatras se van al infierno. Por ende, toda la cristiandad se va al infierno por ser idólatras. De verdad, chicos, esto es una bomba. Es que, vamos a ver, es que para ser evangélico hay que pensar que no hubo ni un cristiano hasta antes de ayer y que se fueron todos al infierno. Si no, no es lógico. Exacto. Exacto. Es que la Eucaristía sí se la adora. No es una veneración, no es un... Es adoración porque es Dios. Entonces, es... Se fueron todos al infierno. O sea, Jesucristo viene al mundo, da su mensaje de salvación, y no se salva ni uno en 1550 años. O sea, es que es absurdo. Es absurdo totalmente. Sí, 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 sí. Entonces, este planteo a vos te hizo ruido que como protestante, claro, si el protestantismo, pese a que hay una discusión respecto a lo que es la Eucaristía, todos los protestantes van a estar de acuerdo que la teología de la Eucaristía que el católico sostiene es un error. Después de entre ellos, bueno, tendrán sus discusiones internas. Pero todos van a estar de acuerdo que la interpretación católica de la Eucaristía es un error. Por ende, si el protestantismo es cierto respecto a lo que dice del pan consagrado o del pan de la Santa Cena, esto es un verdadero problema para toda la cristiandad. Y esto a vos te hizo un clic en la cabeza. Sí, y luego, claro, eso en lo que desemboca es en lo que se llaman las teorías de la gran apostasía. Nadie sabe decir... Esa es otra de las preguntas sin respuesta. Si la iglesia primitiva, la iglesia que fundó Cristo, la iglesia de los apóstoles, no es la misma que la iglesia católica, dime en qué momento empezó a existir la iglesia católica. Dame una fecha y un nombre de un fundador. Bueno, acá esto alguno podrá decir es una pregunta trampa, ¿no? Pero es cierto. O sea, si supuestamente... Y después no quiero que te olvides del punto del bautismo. Quiero regresar al bautismo. Pero si supuestamente la iglesia católica no es aquello que fundó Jesucristo, sino que, por dar un ejemplo, porque no hay unanimidad de criterios en el mundo protestante respecto a esto, Pero si la iglesia católica es fundada, es una institución, una estructura jerárquica fundada a partir del siglo IV por Constantino, pongámosle... Bueno, díganme y pónganse de acuerdo a la luz de los hechos históricos, ¿cuándo esta organización humana, institución humana, con el objetivo de dominar a las masas, ¿cuándo comenzó a existir? ¿Quién es su fundador? ¿Qué orden mundial, qué grupo del G20 fue el que se reunió en Ginebra para decir, y si fundamos una iglesia católica, ¿qué te parece? Claro, honestamente, más allá de lo gracioso, del sentido del humor con el que podemos comunicar, esto es una buena pregunta. ¿En qué momento esta institución visible se funda y se come a los cristianos genuinos, no? Sí, sí, o sea, es que yo, cuando hablo de esto con ellos, es que es como si fueran terraplanistas. O sea, te dicen, no, había otros grupos por ahí, no te saben nombrar ninguno porque no quieren considerarse docetas, ni nestorianos, ni arrianos, ni gnósticos, entonces esos otros grupos no les valen porque son heréticos. Bueno, pero es que ¿quién combatió la herejía? ¿La combatió la iglesia católica? Y si la iglesia católica combatió esas herejías, cuando se supone que la iglesia católica empezó a ser hereje, ¿por qué esas otras herejías no las combatió? Preguntas que nunca obtendrán respuesta. Así es, polilla, diría. Pero es que es así. A ver, hay muchos que plantean el caso de que, bueno, no, no había una sola iglesia, sino que habían diferentes comunidades cristianas cristianas, que, bueno, cada uno tenía su teología. ¿Y esto qué es lo que afirma? Hay una afirmación implícita en esta clase de teorías. Y es que hay una cultura protestante desde el siglo I, porque ellos proyectan la realidad que ocurre en el mundo protestante en el mundo primitivo, y creen que habían diferentes denominaciones. Entonces, en última instancia, pese a que nadie lo haga explícito a esto, van a terminar afirmando que grupos como los judaizantes, los gnósticos, los dosetas, los sarrianos y cosas por el estilo, van a ser distintas denominaciones. Todos son parte de la iglesia, pero son distintas denominaciones porque sostienen una teología distinta. Eso es proyectar protestantismo en la historia católica. No sé qué opinas, hermano. Sí, vamos a ver, si es que totalmente. Además, yo no entiendo si se quieren identificar con los sarrianos, por ejemplo, pues es que creen en otro dios. O sea, cuando uno no entiende la Trinidad, es que crees en un dios que tiene una naturaleza distinta. Y, de hecho, es que los testigos de Jehová, los mormones, cuando le preguntan si son protestantes, se ofende mucho y te dice que no porque no son cristianos, porque son arrianos. Bueno, pues entonces no te identifiques tú tampoco con los arrianos del siglo II. Las teorías de la anapostasía, todos tienen su teoría, uno es que Constantino, otro que ya los apóstoles eran unos herejes prácticamente. El otro día le pregunté a uno, oye, mira, pero los padres de la iglesia conocieron en persona, vivieron con los apóstoles, mira lo que dice aquí. No, no, pero si esto no está de acuerdo con la Biblia, están equivocados. Pero tú quién eres para decir... O sea, es que es la bomba, tío. Es así. Aparte de otra cosa que, honestamente, hay que dejarlo claro y puesto sobre la mesa. Los grupos protestantes, todos van a sostener distintos conjuntos de creencias. ¿Está bien? Hay una teología implícita en las distintas comunidades. Esta teología es ese conjunto de creencias a la que toda la comunidad se va a suscribir, que es distinta al conjunto de creencias que otra comunidad se va a suscribir. Bien, habiendo dicho esto, la pregunta es la siguiente. Tu comunidad, querido hermano evangélico, ¿cuál es ese conjunto de creencias que la sostiene y la identifica, que le da su identidad religiosa? Bueno, enumerala. Agarrá un papel, la enumerá. Bueno, nosotros creemos en esto, en esto, en esto, en esto. Bien. Una vez que vos tengas ese listado de creencias, que es la teología, que a ustedes los identifican como comunidad, anda al pasado antes de la reforma y ubícame un grupo, una comunidad, una iglesia regional que sostenga el mismo listado de creencias que sostiene tu comunidad. Y vas a ver que no lo vas a encontrar. Vas a encontrar que probablemente un grupo creía esto, otro grupo podía hacer que creía otro, y llamativamente estos grupos después fueron condenados por la iglesia como grupos heréticos. Pero es una realidad. Lo que cree mi comunidad, tal y como lo cree, en su paquete, en su todo, no lo podés encontrar en el cristianismo histórico. No sé qué opinas al respecto. Pero ya no solo en el histórico. Es que yo voy a una iglesia evangélica del barrio de aquí al lado y el paquete teológico que tienen no existía hace 50 años. No es que no hace falta irse al siglo XIV ni buscar a los valdenses ni nada. O sea, no existía hace 50 años. Porque yo, esta pregunta me la he hecho muchas veces. Estos pastores que dicen yo tengo revelación de Dios, Dios me dijo esto y yo he tenido este entendimiento, ¿qué tal? ¿De verdad no tienen temor de... Vamos a imaginar que no son unos estafadores, que se lo creen de verdad. No tienen temor de estar diciendo como revelación de Dios cosas que se van inventando ellos. No les da miedo hacer eso. No lo entiendo. No lo entiendo. Y luego, cuando tú le dices a un protestante mira, pero es que Lutero, entendiendo que la verdadera motivación histórica, digamos, el punto de salida del protestantismo en Lutero, es que Lutero decía esto y creía esto otro y tal y tú no crees en nada de lo que creía Lutero. Y te dice ah no, pero a mí Lutero, ¿qué más me da? Yo no soy luterano, yo soy evangélico, no sé qué. Es que piensan que han caído del cielo por generación espontánea, que no tienen un inicio en la historia, que han venido de la nada. Pará, pará, porque este punto es buenísimo. No me quiero olvidar el punto del bautismo, por favor, retomemos luego eso. Pero es cierto, mucha gente pentecostales, bautistas, neopentecostales, presbiterianos, metodistas, todos van a... en un momento van a... Ah no, porque Lutero, 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 Lutero. Ok, mi pregunta es la siguiente. ¿Vos te sentís identificado con la teología de Lutero? ¿La teología de Lutero es la correcta para vos? Porque en ciertas ocasiones la defensa que hacen de Lutero parece que viene de luteranos. Pero cuando empiezan a escargar respecto a la teología de Lutero van a decir no, pero Lutero se equivocó con esto, no, pero Lutero se equivocó con esto, otro, no, pero Lutero... ¿Y por qué? No, bueno, porque todavía estaba bastante contaminado con Roma. ¿Y en qué momento terminó este proceso de descontaminación? Con tu iglesia, con la iglesia del pastor Pepe de acá a la esquina que se fue fundada hace siete años atrás. ¿En qué momento? ¿O todavía siguen contaminados con Roma? ¿Cómo lo sabemos? Porque, claro, esta gente que defiende lo que hizo Lutero, lo único en lo que va a estar de acuerdo con Lutero es que Lutero se levantó contra Roma y que Roma estaba equivocada. Ok, pero ¿cuánto de lo que sostenía Lutero en su teología hoy vos lo abrazás? No, no mucho. ¿Y pero por qué? Ah, no, porque Lutero a mí no me representa. Se hace muy difícil, se entiende de esa manera. Es totalmente irracional. Además, Lutero sitúa temporalmente, o sea, ellos vienen de Lutero y Lutero sitúa temporalmente cuando comenzó la cautividad babilónica de la iglesia. Él dice que unos 300 años, entonces, pues siglo XII, siglo XIII, bueno, pero es que en el siglo XII, siglo XIII, la iglesia ya tenía la teología idéntica que tenemos a día de hoy en la iglesia católica. No ha habido cambios. Entonces, es como ellos no se quieren identificar con Lutero, Lutero se identifica con la iglesia del siglo XIII, la iglesia del siglo XIII, como la iglesia de todos los demás siglos, no tiene nada que ver con un evangélico, de verdad piensan que cayeron del cielo por generación espontánea. Y además, es que lo triste es que piensan que su forma de entender el evangelio, que además es, vamos, súper novedosa, es la que de verdad describe la realidad del evangelio. O sea, la página web de mi iglesia de Oviedo, no sé si lo seguirá poniendo, pero tenía puesto el evangelio llegó a Asturias hace 50 años. Hay que tener unas pelotas como las ruedas de un camión para decir eso. Es cierto, es cierto, es cierto. El otro día yo hablaba, y ya voy a volver a este caso de Lutero porque me parece genial, quiero hablar del tema del bautismo. El otro día yo hablaba con un amigo que es evangélico, es líder evangélico, de hecho, viaja por todo el mundo dando conferencias en iglesias evangélicas y demás. Lo que pasa es que yo públicamente no puedo decir que me reunía a tomar un café con él porque, claro, va a ser apedreado por el resto que lo invita a viajar alrededor del mundo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? En un posteo en Instagram, una historia de Instagram, ¿no? Una historia de Instagram. Él decía que, creo que en Serbia, hablaba de Serbia, ¿hace cuántos años el evangelio llegó a Serbia? 50 años, creo que lo... Yo digo, pero pará, pará un cachito, pará. ¿Qué pasó acá? ¿Qué? ¿Hasta el siglo XX no había cristianismo en Serbia? Pero mirá toda la tradición cristiana que funda lo que es la cultura de Serbia hoy por hoy. Le digo, bueno, no, lo que pasa es que quise decir la fe evangélica. Bueno, no, pero pará, lo que pasa es que muchos creen que el cristianismo es particularmente su conjunto de creencias. Ni siquiera ya la creencia evangélica porque la creencia evangélica no la podemos enumerar. No hay un catálogo o un listado oficial, esto es la fe evangélica. No, son creencias muy particulares o de comunidades muy pequeñas y que difieren algunas veces entre ellas. Entonces, no podemos ni siquiera hablar de una fe evangélica, pero es la verdad bastante arbitrario y es bastante también de mal gusto, ¿no? porque es negar 19 años de cristiandad, 19 siglos, perdón, de cristiandad para decir, ah no, mi comunidad y mis creencias llegaron acá, por ende, llegó el evangelio acá. Pará, es tener un, es tener el ego un poco alto, ¿no? Es decir, Dios me esperó a mí, a mi comunidad 19 siglos para traer el evangelio. Es como Dios desesperado diciendo, hasta que nazca este pibe no puedo, no puedo llevar el evangelio a estas tierras, Ya pasamos al bautismo, pero quiero incidir en lo que acabas de decir que es muy importante. Los protestantes no se dan cuenta, no lo han reflexionado, pero la postura protestante, el hecho de ser protestante, implica una arrogancia suprema, porque ser protestante significa decir, a mí me da igual todos los santos, teólogos, doctores, cristianos, mártires y de todo lo que haya habido en toda la historia que yo, que casi no sé ni leer, cojo una biblia y sé mejor que ellos lo que significa todo sobre todo. O sea, ser protestante es pensar, como son tan individuales y tienen una fe tan individual, digamos que en su mente el prójimo no está tan presente de forma espiritual. Es decir, hay que amar al prójimo y eso, pero Dios en realidad es como si fuera un Dios para mí solo. Y entonces él se va a ocupar de que yo encuentre la revelación y que yo sea el elegido para hacer no sé qué y a mí me ama y cuando digo que me ama lo que flota en mi subconsciente es que a mí me ama más que a los demás porque yo soy muy importante. O sea, eso es la dinámica en la que se entra. De hecho, de hecho, hay tantas cosas que y perdón, nos estamos extendiendo y no me quiero desviar del tema, pero si vos hoy vas, hoy, literal, hagan la prueba, chicos, agarren su Facebook y busquen lo que yo estoy diciendo. Van a ciertas denominaciones evangélicas, principalmente pentecostales y de repente, a ver, esto es natural, ¿no? Que invitan a ciertos pastores, no sé, pastor de Chile y que venga a visitar acá a Argentina. Esto es muy natural, ¿no? Pero vos fíjate la forma en la que te lo presentan. Vos vas a ver una imagen de presentación, un banner, el famoso banner. Vos vas a ver con la foto del pastor y títulos así parecidos a lo que te voy a decir ahora. Argentina, tu tiempo ha llegado. Argentina, el tiempo de tu visitación ha llegado. Y está la cara del pastor. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que este pastor es el enviado de Dios para que a Argentina le resplandezca el Evangelio y que de alguna manera sea bendecida porque ya es el tiempo que Dios bendiga a Argentina. Pero no lo va a hacer con todas las iglesias evangélicas, miles y miles de iglesias evangélicas que hay en nuestro país. Sino que lo va a hacer por medio de particularmente este sujeto. Pero lo más llamativo no es solamente eso, sino que de acá a dos meses vos encontrás con qué Argentina el tiempo de tu visitación ha llegado. Y es otro pastor que no tiene nada que ver con este primero y que cree cosas y predica cosas que son distintas a este primero. Entonces, ¿cuál es el tiempo de la visitación de Argentina? ¿Se entiende? De verdad, háganla prueba. Es la obsesión con el avivamiento. Yo nací en una iglesia evangélica y durante más de dos décadas todo el rato llevo escuchando y ahora viene el avivamiento, y ahora viene el avivamiento. Y el avivamiento siempre viene cuando le apetece a la congregación esa particular, porque al final el Espíritu Santo es como una especie de criado nuestro que lo mandamos a placer y decretamos y declaramos y atamos y desatamos y de todo. Y entonces, todo el rato va a venir la conversión masiva, el no sé qué. Es demencial. Sí, sí, sí. A ver, me quedan dos puntos pendientes y después continuamos con el diálogo. Primero quiero ir a algo que dijiste respecto a Lutero. Yo cuando, yo charlo con muchos hermanos evangélicos, la verdad que me encanta charlar con hermanos evangélicos, y cuando charlo con ellos algunas veces surge la pregunta, bueno, ¿en qué momento la iglesia se corrompió? O sea, la iglesia católica, ¿en qué momento se corrompió, abandonó el evangelio predicado por Cristo y los apóstoles y empezó a suscribirse a doctrinas de hombres pervirtiendo así la esencia de lo que es el evangelio? Algunos me han dicho en el siglo XI con el gran sisma, otros me han dicho en el siglo IV con Constantino, otros me han dicho a finales del siglo I con la muerte del último de los apóstoles, Juan, pero parece que Lutero, según lo que vos me está diciendo, Lutero sostenía que dos o tres siglos antes de su aparición es que ocurre esto, lo llamará de otra manera, pero ocurre esto, y Lutero se veía identificado con la iglesia del siglo XI, XII, cosa que hoy el evangélico no va a suscribirse, va a decir, no, para, la iglesia del siglo XI y siglo XII también estaba corrompida, ¿cómo es esto, hermano? Es que es así, es que no tienen una noción histórica de la iglesia, mira, para la mayoría de evangélicos la historia de la iglesia son los apóstoles, Lutero y Billy Graham, o sea, es así, saltos de siglos y siglos y siglos donde no hubo ni un bautismo válido, eran todos unos idólatras y no les llegó el evangelio porque el pastor Pepe no llegó por allí por su pueblo a contarles las cuatro verdades del barquero, de verdad, es que es totalmente irracional, no se puede ser protestante y utilizar la racionalidad, es que es una cosa que atenta contra el intelecto humano. A ver, y habías sostenido el caso del bautismo, bueno, primero vos dijiste te traigo la eucaristía y el bautismo como un paquete, estos dos sacramentos importantísimos que obviamente los católicos no vamos a decir son únicamente dos sacramentos pero hay confesiones protestantes, comunidades protestantes que creen que únicamente los dos legítimos son estos, el bautismo y la eucaristía, bueno, respecto a la eucaristía ya hemos visto que no sostienen lo mismo que no solo no sostenían los cristianos históricos sino también los primeros reformadores. Respecto al bautismo ¿qué pasa hermano? Bueno, el bautismo es que no saben lo que es, entonces cada denominación como no lo entienden como un sacramento cada denominación hace una cosa distinta, esto lo explicaba el otro día en el canal de Javi Marenas en la entrevista y es que decía vamos a ver, es que un luterano tiene una postura prácticamente igual a la católica pero un presbiteriano que viene más o menos de la misma época bautiza niños por tradición pero sabiendo que solo es útil en caso de aquellos que fueran predestinados para salvarse, entonces tú bautizas por si acaso, no sabes si hace nada el bautismo. Por si la duda. Sí, 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 o sea, los presbiterianos bautizan a los niños porque siempre se ha hecho así pero ellos piensan que solo es eficaz para aquellos que estén predestinados para salvarse. Claro. Entonces si el bebé en cuestión no es salvo está predestinado para irse al infierno y bueno, yo lo bautizo por si acaso. Claro, porque en definitiva el bautismo, pero mira, lo estamos bautizando, pero tranquilo que está predestinado a irse al infierno. Es una cosa de loco, literal, parece como que uno está caricaturizando el planteo pero es que el planteo es así, o sea, imagínate los padres, estamos bautizando a nuestro hijo y un ángel charlando con otro, uy, si supieran esto que está el niño predestinado a sufrir eternamente en el infierno. Una cosa de loco, hermano, de verdad, o sea, yo no puedo entender cómo hay gente que cree eso. Es terrible, Santiago, de verdad, pero si es que con cada denominación es distinto. Otros dicen que son credo bautistas pero bautizan niños de 6 o 7 años porque ya pueden dar una confesión de fe otros dicen que es un símbolo les da igual que la Biblia mencione en 3 o 4 pasajes que el bautismo perdona pecados dicen que es para dar testimonio público de tu fe a mí me bautizaron con 20 años en una playa o sea, ahí hay de todo ahí hay de todo cada uno al gusto del consumidor cada uno piensa lo que quiere otros se bautizan en una piscina otros pues sí un señor una fe un bautismo pero si me voy de viaje a Tierra Santa pues me meto en el río Jordán y que me bauticen otra vez es que es todo así todo es discutible todo es opinable nunca sabes si lo que estás haciendo está bien o no todo depende de ti tienes tu propio Dios creado por ti con el que te relacionas de forma individual tu propia Biblia que tú estudias a tu manera tus propios sacramentos que los vas a entender como a ti te parezca tienes tus autoridades que decides someterte a ellas o no o irte a someterte a otras autoridades distintas o sea todo es discutible todo es subjetivo es imposible conducirse de forma diaria como cristiano así yo quería tener paz en mi vida y ser un buen cristiano y ya está y yo no puedo tener paz en mi vida y ser un buen cristiano si no sé lo que es ser cristiano este punto me encantó y ahora me quiero me quiero meter de lleno en lo que acabas de decir hermano vos no me estás viendo por un problema que tengo con la cámara mi esposa me acaba de traer otro té y me acaba de traer no sé cómo se dirá ya en España capaz que se dice de la misma manera me acaba de traer un sanguchito de salame con queso amigo es lo mejor estas son las evidencias de que he elegido bien y que Dios nos ha destinado a un a un a un matrimonio juntos he elegido bien hermano a ver volviendo acabas de decir algo que me identifica hermano me identifica ¿sabes por qué? porque cuando yo me convertí al catolicismo encontré paz alguno podrá decir ah no pero entonces eso lo que estás diciendo es evidencia de que no tenías a Cristo en tu corazón porque Cristo es el que te da paz no, pará, pará, pará la clave es paz en qué sentido ¿por qué? porque yo siendo protestante amando a Dios y queriendo vivir la verdad del evangelio vivía durante todos los años que fui evangélico en una búsqueda incesante incansable acerca de cuál es el verdadero evangelio y constantemente estaba aprendiendo reaprendiendo olvidando y volviendo a aprender año a año tenía que estar corrigiendo cosas que en el pasado creía porque bueno había nuevos académicos eruditos nuevas traducciones del griego al español que me conducían a interpretar la biblia de otra manera y corría 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 detrás del verdadero evangelio sin nunca llegar a destino y cuando hoy me siento a pensar digo no es que solo no he llegado al destino siendo protestante sino que era imposible llegar al destino porque esta búsqueda es un una eterna búsqueda no hay forma de llegar a la meta cuando me hice católico encontré paz en este sentido sabiendo que en cuanto al evangelio en cuanto a la fe de la iglesia predicada por cristo a los apóstoles y los apóstoles hacia la iglesia he llegado a destino no hay nada nuevo debajo del sol no hay que estar buscando cuando tengo una duda acudo a la iglesia y la iglesia me dice cuál es la fe predicada por cristo cuál es esta fe de la iglesia y eso a mí me da paz me hace descansar porque ya no depende de mi búsqueda sino que ya está todo dicho vos dijiste encontré paz es en este sentido me gustaría poder oírte hermanazo Roma locuta causa finita nosotros tenemos el depositum fidei que viene de los mismísimos apóstoles salvaguardado con las vidas y las almas de todos los santos que nos han precedido liados liados infaliblemente por el espíritu santo sin desviarse y sin cambiar ninguna doctrina durante toda la historia de la iglesia que está cerca de cumplir dos mil años y ya está y es que por eso digo que la postura protestante es muy arrogante porque para yo no ser católico yo tendría que decir me da igual todo eso me dan igual los santos los mártires el canon bíblico me da igual la opinión de los que vivieron con los apóstoles me da igual absolutamente todo yo sé interpretar mejor que toda la iglesia lo que es cierto tú lo que eres es un arrogante pero vamos a ver pero a ti cuando se te instituyó obispo y ni aunque fueras obispo ni aunque fueras obispo de Roma te podrías creer tú que sabes mejor que toda la historia entera y toda la iglesia lo que es de fe o no es de fe y además dogmáticamente infalible entonces claro pues coges la biblia y oye ordenando presbíteros diáconos pero si no celebras la misa que es un diácono para qué quieres un diácono si no es si no es para la glorificación en la liturgia de Dios o sea dice ninguna revelación de la escritura es de interpretación privada entonces por qué interpretas privadamente la biblia si la biblia te dice que no lo hagas y es que es así permanentemente y el tema que me gustaría introducir es cuando yo era protestante y estaba activamente evangelizando en estos grupos apologéticos es que es que se predica como no vas a ponerte a discutir de doctrina delante de otra gente que no es creyente que quieres convertir al final todo se convierte en predicar a un Jesús absolutamente impersonal etéreo indefinido sin unas doctrinas claras que depende de la visión personal que tenga cada uno de los predicadores de él al Jesús al que predica para 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 bancar bancarme bancarme porque vas a meter un tema que es una bomba y yo estoy completamente de acuerdo con vos y me parece que este es un problema que no muchos ven y estoy hablando de gente bien intencionada no estamos hablando de gente mal intencionada gente bien intencionada pero que en un sentido romántico va a decir no acá lo importante es predicar a Jesús pero tienen un grave problema y la pregunta es que Jesús estamos predicando ahora antes de llegar a ese punto quisiera centrarme en lo último que acabas de decir si yo digo hermano vos sos hace dos años atrás eras protestante hermano eras protestante hace dos años atrás hoy sos católico si a vos yo te digo creo que los hermanos protestantes no se dan cuenta pero que cada uno se vuelve el papa de su propia religión estarías de acuerdo o no con esa afirmación ahora o cuando era protestante ahora no claro por supuesto cada evangélico su propia iglesia cada evangélico su propia iglesia tiene su propio magisterio su propia tradición y su propia forma de entender las escrituras cada evangélico es una iglesia es cierto es cierto y eso hay que prestarle mucha atención porque tal y como dice Samuel la biblia enseña que las escrituras no son de interpretación privada ¿qué quiere decir interpretación privada? que nos desvinculamos del resto de los cristianos no solamente los que actualmente caminan en este plano terrenal con nosotros sino también los dos mil años de cristianismo que hubo a partir de Jesús entonces no puede ser que mi interpretación contradiga lo que dos mil años de cristianismo ha afirmado eso es interpretación privada porque hay veces que uno cree que interpretación privada es simplemente el individuo que se encierra en su habitación a interpretar la escritura no interpretación privada también puede ser la interpretación de una comunidad de 500 600 mil personas pero que está desvinculada y contradice el cristianismo histórico eso es interpretación privada también hermano así es y además a mí es como que me me molesta mucho cuando estoy hablando con alguien y me doy cuenta de que no tiene ningún interés en ser racional que solamente se se pone a la defensiva o sea cuando yo le pregunto a la gente pero es que mira cuando estaba en proceso yo todavía era protestante y le pregunté a un familiar pero vamos a ver yo es que como hay todas estas interpretaciones yo es que ya no sé qué creer y me dijo bueno pues tienes que creer en Jesús entonces yo le respondí pero qué Jesús el Jesús de Calvino el Jesús de Lutero y dice no el Jesús el Jesús que hay el de la Biblia pero el de la Biblia interpretada por quién porque es que no todo el mundo predica el mismo Jesús es cierto yo no tengo yo no tengo al mismo Jesús que el Chiribí ni que ni que ninguna de esta gente el pastor recordemos el pastor Eduardo Gutiérrez afirma que Jesús tuvo pecado ha afirmado eso en el pasado que Jesús tuvo pecado entonces disculpame yo no creo en ese Jesús que me predica este pastor ¿me entendés? yo creo yo creo en el Jesús histórico en el verdadero en el predicado por la iglesia no en un Jesús creado a mi imagen conforme a mi semejanza ¿no? y acá me voy a centrar en este punto que me parece maravilloso que está introduciendo nuestro hermano Samuel y es el famoso mero cristianismo si hay algo que los que hemos estado en la actividad apologética dentro de comunidades protestantes se promueve es no hay que predicar el mero cristianismo ¿qué es predicar el mero cristianismo? es de aquellas cosas en las que todos los cristianos estamos de acuerdo sin entrar en las discusiones teológicas de interpretación que tienen entre los cristianos que existen entre los cristianos entonces lo que suele ocurrir en las actividades apologéticas en el mundo protestante es bueno para todos defendemos la existencia de Dios utilizamos argumentos esto bien todos defendemos el caso histórico de la resurrección de Cristo claro para mostrar la veracidad del cristianismo pero ahí nos quedamos nos quedamos en el caso de la de la verdad del cristianismo como tal del origen del cristianismo a partir del personaje histórico de Jesús pero ya no se dice más nada y yo recuerdo que en un momento no es que me lo plantee yo pero en un momento yo pensé y dije para y ahora que entiendo de que si estoy hablando con un agnóstico ponele le muestro la existencia de Dios le muestro que el cristianismo es verdad que Jesús resucitó de los muertos el tipo está en todo su derecho de decirme bueno y ahora que a qué comunidad cristiana me suscribo cuál es la comunidad cristiana que predica el evangelio predicado por Cristo dado que las diversas comunidades cristianas van a predicar cosas distintas cuál es ese evangelio predicado por Cristo claro entonces muy románticamente hay mucha gente que dice no lo que pasa es que tendrías que volver a la apologética para qué para no entrar en estas discusiones doctrinales entre cristianos y dicen eso es irrelevante no estás viendo el avance de los ateos el avance sí no bueno está bien yo no yo creo que es importantísimo predicar la resurrección de Cristo claro pero también es importante al ateo convertido al agnóstico convertido señalarle cuál es aquel lugar en donde se va a encontrar con ese evangelio predicado por el Cristo resucitado entonces es muy romántico hablar y es atractivo al alma y emocionalmente bueno me engatúsa me es como que me hipnotiza eso de bueno prediquemos a Jesús únicamente pero no es consistente la idea porque cada uno predica un Jesús a su propia imagen conforme a su propia semejanza no sé qué opinas hermanazo hay una tentación muy fuerte sobre todo porque como los protestantes la mayoría en realidad no entienden lo que enseña la iglesia católica cuando hablo con algún protestante y les enseño nuestra verdadera doctrina ven que pudiera ser verdad entonces cambian de una postura de beligerancia a una de tolerancia pero como no quieren hacerse católico porque ningún protestante quiere hacerse católico y les da miedo tienen una tentación muy fuerte de escudarse en eso bueno el mero cristianismo el catolicismo pues es otra denominación más pero no voy a dar el paso porque no hace falta porque yo ya soy cristiano etcétera pero es que entonces no sabemos lo que estamos predicando o sea para mí la mejor noticia de 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 todas las que nos dejó la la pasión y y resurrección de nuestro Señor es que esté presente en la eucaristía si tú quieres practicar un mero cristianismo un no sé qué pero estás desligado de toda autoridad crees en cosas distintas a lo que ha creído la iglesia todo el rato tienes la presencia de Jesucristo y no lo puedes recibir es que es que no vale es que no vale para nada y en el círculo de apologética se escuchan barbaridades porque como lo único importante es Jesús Jesús coge a una persona en una universidad esto lo he visto yo en persona y lo he hecho también viene una persona y le hablas así un poco de Jesús y tal la persona como que pasa un poco pero la convences de que ore contigo y le dices mira haz la oración de Jesús no la oración de Jesús católica sino la oración esta de te acepto como Señor y Salvador y quiero que vengas a vivir a mi corazón y entonces hace esa oración de 30 segundos contigo y tú dices ah se salvó es salvo es que es que eso no vale para nada y además como eso es solo un concepto no hablan de Jesús como persona sino que es como un concepto que además cambia dependiendo de la persona pues ves apologetas que son woke que no mencionan pecado sino que tiran al sentimentalismo y dice Jesús te quiere así como eres no a pesar de lo que eres sino así como eres te quiere así como eres y a pesar de tus errores o de tus fallos o de tus despistes no de tus pecados de tus errores de tus despistes o de tus fallos pues él te quiere aceptar y tal y bueno eso es buscar todo el rato lo emocional y es es no llamar las cosas por su nombre y es no saber tampoco a dónde los vas a meter porque esa gente si se convierte a dónde va a ir a congregarse sí ese es un gran problema yo he visto últimamente no sé si ocurrirá lo mismo en España pero aquí en la América Latina y principalmente en Argentina he visto muchos movimientos formados por grupos comunidades distintas comunidades evangélicas que se reúnen para cantar alabanzas para salir a evangelizar y yo digo a ver para vamos a tratar de ser lo más objetivo posible pese a que alguno crea que no lo estoy diciendo yo digo aplaudo la iniciativa me parece fantástico ¿por qué? porque creo que el deseo de unidad tiene que ser característico del cristiano independientemente de que hablemos de católicos ortodoxos o hasta protestantes el deseo de unidad en el cristianismo debe ser un sentir característico del cristiano del siglo XXI y debemos buscar eso ahora la pregunta es lo buscamos de qué manera ¿por qué? porque a mí me suena muy romántico y es agradable es lindo ver de repente una como sucedió acá en Argentina una plaza de mayo reunido de un montón de cristianos evangélicos vos no sabés son de diversas denominaciones de diversas comunidades todos reunidos cantando a Jesús es maravilloso muy lindo y demás es muy lindo ver que en el verano por dar un ejemplo se reúnen en ciertos lugares turísticos comunidades cristianas evangélicas de diferentes denominaciones todos se reúnen para salir a evangelizar y hablar de Jesús en principio decimos qué lindo ahora la pregunta es ¿qué es lo que estamos predicando? porque claro porque esa reunión de cristianos no es unidad de cristianos es una reunión de individuos que creen a su manera respecto a lo que predicó Jesús y a lo que estableció Jesús entonces en ese rejunte de hermanos que reitero no pongo en tela de juicio sus motivaciones si creo que en definitiva termina siendo poco efectivo y termina yendo en contra de lo que realmente deberíamos hacer en esa motivación en esa intención terminamos causando cierto daño ¿por qué? porque uno va a predicar una cosa el otro va a predicar otra el otro va a predicar otra y se termina profundizando esa división que no queremos pero sin darnos cuenta uno termina predicando una cosa el otro otra 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 entonces es como que ponemos la mugre de la casa bajo el tapete simplemente para que no se vea pero la mugre sigue existiendo hermano entonces no sé qué opinas al respecto y si tuviste la oportunidad de participar de esta clase de actividades yo he estado en muchas yo creo que en Hispanoamérica se llaman cruzadas de evangelización o algo así he estado en muchos de estos eventos donde se habla a todo el mundo aquí en España hay varias organizaciones que se dedican a predicar por la calle etcétera pero es una visión netamente superficial basada en los sentimientos si te hablan del Jesús histórico si te hablan del evangelio de lo que Cristo hizo por nosotros y demás pero ahí se queda o sea no puedes profundizar nada y eso no te ayuda a ti a conducirte por la vida como un cristiano y además como cada uno presenta al Jesús a su medida pues vas a eventos de apologética y uno dice que es cristiano comunista y el otro dice que el aborto es un derecho esto lo he escuchado yo en la élite en la élite de la apologética española a una tía que decía que el aborto es un derecho y que como tal hay que protegerlo pues te presentan eso a un Jesús afeminado que le da igual todo no el Jesús de la Biblia el Jesús que cada vez que habla menciona el infierno prácticamente que viene advirtiendo de lo que puede pasar que te dice que hay cruz no predican la cruz predican a ver los pastores se han convertido en speakers motivacionales no son pastores son líderes eso es eso es entonces lo que hacen es pues aludir a tu situación personal etcétera y en Jesús hay sanidad y en Jesús hay respuesta y en Jesús Jesús no vino a dar respuestas Jesús vino a ser la respuesta tal cosas que no significan nada son como mantras y apelan todo el rato a eso a que Jesucristo sana y todo esto que es verdad pero no se puede profundizar nada ni lo más mínimo y yo de verdad es que lo que no sabía era cómo iba a hacer en mi vida personal incluso de un momento a otro tu situación puede cambiar fuimos a Reino Unido a una universidad muy importante de Reino Unido a evangelizar a la universidad bueno pues la gente que nos acogió allí resulta que eran súper carismáticos y yo que a lo mejor soy evangélico pero vengo de una denominación bautista pues de repente llego allí y un tipo que había allí un indio me dice que si puede orar por mí y me empieza a susurrar al oído la gracia del Señor sea contigo la gracia del Señor la gracia del Señor la gracia del Señor como que me sugestionó me entró eso que llaman risa santa no podía parar de reír yo estaba aterrorizado muerto de miedo me caí al suelo me desvanecí y yo retorciéndome por el suelo muerto de risa mientras dentro de mi cabeza estaba pensando Señor ayúdame ayúdame por favor tengo mucho miedo y decían ¿qué ves? ¿qué ves? profetiza profetiza es que de verdad o sea es a lo que conduce la libre interpretación es a las sectas a eso conduce porque yo puedo no me gusta lo que predica aquel grupo el de más allá o el otro y qué más da si todas nacieron hace 30 años ¿por qué no pueden hacer la mía ahora? y entonces me monto yo me alquilo un garaje por ahí y me monto yo mi chiringuito es que de verdad es absolutamente demencial demencial sí 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 recuerdo recuerdo una vuelta haber sido invitado a una actividad ecuménica podríamos decirlo ¿no? pese a que no estaba incluido los católicos obviamente y recuerdo bueno para el 31 de octubre la reforma nos llamaron del estado del municipio ¿no? a poder bueno ver a ver qué podíamos armar como cristianos ¿no? y recuerdo estar todos sentados en una mesa y de repente bueno yo levanté la mano digo bueno che podríamos también tratar el tema de la ideología de género pastora luterana levanta la mano y dice disculpa no no estoy de acuerdo no estoy de acuerdo porque nosotros como luteranos creemos yo sé que ojo no son todos los luteranos lo sé pero muchos pero muchos muchos levanta un ¿cómo es? metodista sí yo comparto con la pastora luterana no no me quiero meter en ese tema porque y ahí claro ahí vos te das cuenta que es muy romántico a la vista todo ese respunte pero que no hay una verdadera unidad me parece me parece que esto es un verdadero problema a ver van a haber cristianos que van a predicar cuando le predicamos che Jesús resucitó a los muertos sí lo creo amén bueno joya y ahora qué bueno alguno va a decir bueno ahora te tenés que bautizar porque creíste va a saltar otro otro hermano y va a decir no 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 pará pará ella fue bautizado cuando era niño no hace falta que sea bautizado y va a saltar otro y va a decir no no pero en definitiva o sea eso es un ritual religioso no se necesita ser bautizado con creer en Jesús ya está entonces cuando me preguntan bueno pero pero por qué vos afirmás que cada uno predica a su propio Jesús porque esto es una realidad dentro del mundo evangélico yo sé que en las redes sociales muchos te venden otra cosa y te hablan teóricamente de una unidad todo lo que no cuando vos vas a la calle a los papeles a los eventos evangélicos esto es parte de todos los días esto es moneda corriente o sea hay mucha gente hoy por hoy dentro de los nuevos movimientos cristianos evangélicos que no creen que sea necesario el bautismo no creen que sea necesario el bautismo vienen hay un loco a mí me tocó presenciarlo en varias oportunidades este muchacho está congregando hace seis meses ¿no? congregando quiere decir forma parte de nuestra comunidad hace seis meses pero el loco no es bautizado che mira se aproxima una fecha de bautismo hermano te querés bautizar no por ahora no yo por ahora no ah no pero bueno comparte la santa cena es un hermano más si cristo viniese ahora lo salva entonces vos fíjate la gran diferencia que hay en el mundo evangélico por eso reitero romántico es muy romántico emocionalmente poder decir ay que lindo están todos reunidos cantando alabanzas a Jesús pero no hay una verdadera unidad porque es imposible dentro del protestantismo la verdadera unidad es imposible como tal desde un punto de vista lógico yo tuve que rechazar cualquier tipo de protestantismo porque yo me di cuenta con puro sentido común que cuando jesucristo dijo que quería que fuéramos uno no se refería a tener relaciones diplomáticas eh denominacionales de bueno yo te tolero pero en realidad aunque te considero mi hermano te considero un hereje al mismo tiempo o sea yo sabía que eso no podía ser no podía ser y ahí es donde entran pues cuando te das cuenta de todo esto las barreras emocionales lo mal que lo pasa a uno emocionalmente porque en lo único que están de acuerdo todos lo único que fundamenta la existencia del protestantismo es que no son católicos eso es en lo único en lo que están de acuerdo ya ni siquiera bautizan todos trinitariamente ya ni siquiera creen todos en la unión hipostática ya ni siquiera o sea ya están empezando a negar cosas muy muy importantes como la trinidad etcétera o sea y lo único en lo que están todos de acuerdo y que todos te enseñan es bueno da igual vete a donde quieras pero no seas católico eso no seas católico eso y eso recuerdo haberlo oído en reiteradas oportunidades cuando abracé la fe católica es más aceptamos hasta que te hagas ortodoxo pero católico romano no eso a mí eso a mí me lo dijo mi formador protestante que porque no me hacía ortodoxo o sea la cosa es no ser católico claro porque bueno ahora ya me voy a centrar ahí si tenés unos minutitos más perdón que nos estamos extendiendo hay un comentario yo en las entrevistas no suelo leer comentarios no me gusta porque nos desviamos pero hay un comentario que no lo puedo dejar pasar dice Rubén Asensios te mando un abrazo enorme querido querido amigo dice Santi te rogaría que este señor hable de su secta y no generalice y menos hable de la iglesia evangélica pero es que acá hay un error conceptual no existe tal cosa como iglesia evangélica el evangelicalismo es un mundo un mundo multidenominacional por ende no se puede hablar de una iglesia evangélica no sé qué opinas al respecto hermano si bueno yo de hecho vengo de una iglesia evangélica no denominacional que es lo más representativo que pueda haber o sea lejos lejos de ser un estereotipo mi iglesia de donde yo vengo es lo más representativo que existe en el mundo sobre lo que es ser evangélico yo vengo de una iglesia con unos tintes bautistas pero que luego en la práctica más o menos parecían un poco pentecostales moderados y donde doctrinalmente cada miembro era distinto había calvinistas había arminianos o sea quiero decir yo no estoy hablando de ninguna secta particular de una cosa muy rara que es una caricatura yo estoy hablando de que la iglesia donde yo crecí es lo más representativo del evangelicalismo en el mundo no solo en España y que con los protestantes con los que yo me formé son los que hay más fuertes de toda España no hay nadie que haga más eventos que esa gente ni que esté mejor formada ni nada te estoy hablando no de una caricatura de la élite intelectual del protestantismo es cierto ahora me quiero meter ahí en vivo perdón mi perro está acá arriba y tengo miedo que me desconecte algo le voy a pedir a mi esposa que lo pueda lo pueda conducir a mi perro hacia abajo porque tengo miedo que haga algo ¿sabés que esto es así hermano? a ver uno conoció el mundo evangélico no yo o sea no es que yo digo hablo de lo que a mí me contaron porque tengo un tío que es pastor yo fui evangélico la mayor parte de mi vida como cristiano fui evangélico hermano más de una década siendo evangélico yo caminé la calle visité iglesias hice eventos predicaba en los trenes no sabés la cantidad de cosas que hice pero desde que me hice católico parece que no conocí el mundo evangélico a mí me han puesto es la primera vez que salgo en internet esta semana en mi vida y a mí ya me han puesto no sé cuántas personas es que este nunca fue evangélico de verdad ¿qué es ser evangélico de verdad? por eso es que al amigo que está en el chat que dice no hable de la iglesia evangélica pero es que ¿de qué hablamos cuando hablamos de iglesia evangélica? porque no hay uniformidad ¿se entiende? no hay algo característico identificable que diga institucionalmente esto es la iglesia evangélica y no la debemos de confundir ¿sabes lo que pasa? ¿sabes lo que pasa? que yo soy uno de esos que bautizaron por si acaso pero como Dios me predestinó al infierno nunca fui salvo totalmente es cierto es cierto eso sí y claro como lo único en lo que están de acuerdo es que la iglesia católica es un horror pero yo por puro sentido común en contra de mi propia voluntad empecé a ir a la iglesia sin querer ir porque me veía moralmente obligado a ir a la iglesia católica me mandaron a un retiro para introducirme un poco en lo que es el catolicismo era un retiro de un fin de semana donde te explicaban cosas de doctrina de práctica y demás y yo recuerdo que todo mi fin de semana fue la misma sensación idéntica oye que maravilloso todo esto que estoy aprendiendo pero a ver cuando viene la trampa me pasé tres días tres días hay esto que bien hay esto que bien hay esto que bien y temblando de miedo me temblaban las piernas digo ¿cuándo me van a hacer el lío? ¿cuándo van a meter la idolatría? ¿cuándo viene la sorpresa? ¿dónde me meten la herejía? en cualquier momento me van a engañar en cualquier momento viene la trampa en cualquier momento o sea es terrible es terrible sí, sí, sí y es como dice Samuel hace minutos atrás hoy pese a quien le pese le guste a quien le guste el mundo evangélico en occidente se caracteriza por lo que son los movimientos no denominacionales muchachos las denominaciones históricas queridos con todo respeto puede haber alguna excepción en algún lugar en el mundo pero están empezando a desaparecer hoy lo que representa al cristianismo evangélico es justamente esto el crecimiento de comunidades no denominacionales entonces no me digan no conoces el evangelicalismo cuando lo viví hermano vos venís de una familia que es evangélica toda tu vida fuiste evangélica yo no entiendo con qué tupé con qué cara alguien puede venir a decir vos nunca fuiste evangélico pero que tenés el evangélicómetro que si vos o sea si no sos como esa persona que te está criticando no fuiste evangélico es una cosa interesante pero si es que es que las personas que se expresan así yo no entiendo o sea no se dan cuenta de que pecan o sea de verdad le estás diciendo o sea mi mejor amigo es evangélico mi madre es evangélica mi padre es evangélico mi abuela es evangélica mis diez tíos y mis nueve primos son todos evangélicos he visitado cientos de iglesias he predicado a miles de personas me he pasado toda mi etapa universitaria hablando de Cristo con los panfletos evangélicos no hay nadie en España que conozca mejor que yo el evangelicalismo ahora es que no soy uno de los verdaderos porque no estoy en su grupito y en su movida pues de verdad hermano pregúntale al Señor yo es que esto es lo que le digo a todo el mundo pregúntale al Señor y sé humilde porque cuando cuando yo por primera vez me planteé que a lo mejor tendría que estudiar la iglesia católica la oración que hice no me olvidaré nunca en mi vida estaba en mi habitación me quedé en silencio y fue después de escuchar unas frases sobre la sola escritura y dije bueno Señor tú sabes que yo a donde quieras hago lo que haga falta pase lo que pase con las influencias que sean guíame y yo te voy a seguir y sea lo que sea y yo dije Señor si esto de la iglesia católica y me interrumpí mi propia oración y dije nada es una tontería y luego volvía con esfuerzo volvía a arrancar la oración Señor si estos católicos pues nada olvídalo si es que yo sé que estos son idólatras no tiene sentido y yo bueno venga sigo bueno Señor mira de verdad si yo estuviera equivocado y la iglesia católica fuera verdad no hombre no mira todas estas locuras sobre María y no 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 y yo bueno mira Señor yo no puedo más de verdad si me da miedo hasta decirlo pero si si estoy equivocado por favor ayúdame y te prometo que haré lo que sea yo te seguiré hasta el fin del mundo imagínate para hacer una oración de 10 segundos el bloqueo emocional si 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 es porque en definitiva reitero yo no quiero generalizar ya resulta pedante siempre estar aclarando esto pero lo aclaro por el bien de aquellos que están del otro lado con honestidad intelectual no quiero generalizar pero 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 hay en ciertos lugares o sea hay ciertas hay un toda una cultura que parece de alguna manera posta lavarte la cabeza porque porque los temores los miedos que te da cuando aún aún y esto lo hablábamos el otro día y me gustaría ya ir aterrizando con este punto cuando aún estás convencido intelectualmente de la verdad de la iglesia católica el miedo todavía que tenés para proceder en pos de la fe católica para practicar tu fe ya como católico es impresionante y ahí vos te das cuenta que es algo psicológico que ya no tiene que ver con argumentos no tiene que ver con biblia tiene que ver con una raíz psicológica que se metió ahí y que te impide realmente ser libre si si no totalmente totalmente estás esclavizado por la cultura religiosa en la que creces pero yo espero que este vídeo no lo vea mi madre porque me mata pero mi madre yo me he dado cuenta de que explicándole las cosas ella en el fondo de su intelecto sabe que es verdad yo sé que lo sabe pero los bloqueos los rechazos emocionales la incidencia que tiene tu historia naciendo ya en una familia evangélica cómo te educan tus padres lo que te han dicho toda la vida la incidencia que tiene te impide ni siquiera sacar a flote aquello que ya tienes en el fondo de tu cabeza o sea es absolutamente terrible terrible el protestantismo no predica nada a favor predican en contra el protestantismo es una predicación anticatólica no es una predicación pro nada porque si fuera pro Jesús pues ya nos vale la católica no hace falta otra pero no no es que tiene subsiste a la idea de la iglesia católica no tienen definición propia si tú me preguntas que es ser católico yo te puedo decir lo que es pero si me preguntas que es el protestante lo que te voy a decir es por qué no soy católico exacto exacto la identidad del protestantismo como tal es el anticatolicismo es así es así es la esencia independientemente de las motivaciones o intenciones que pueda tener hoy un protestante que ha nacido en una cultura protestante que ha nacido en una familia protestante nadie está poniendo en tela de juicio quizás sus intenciones no es que es mala persona pero como protestante necesariamente debe ser un anticatólico y eso es lo que lo que hace a su identidad a vos ¿cómo fueron tus primeros días queriendo comenzar a vivir tu fe como católico participando de misas la primera vez que comulgaste ¿cómo fue esa experiencia hermano? bueno al principio era una curiosidad meramente académica la primera vez que yo me llevé una sorpresa de que sentí algo cuidado con cuidado con los con los sentimientos o sea los sentimientos tiene que haberlos pero no pueden ser la base de nuestra relación con Dios pero la primera vez que yo de verdad me di cuenta de que ahí estaba pasando algo yo ni siquiera entendía cómo era una misa no había leído ningún misal no sabía cómo iba no sabía que había unas oraciones que eran siempre iguales no sabía nada pero recuerdo que cuando el sacerdote se puso a consagrar a especies eucarísticas fue como que todo el mundo claro esto a un católico le suena totalmente normal pero a mí me sorprendió todo el mundo se arrodillaba al mismo tiempo fue como señor te pedimos que le digas estos dones y todo el mundo y todos al suelo a arrodillarse ante el señor a mí eso me sorprendió mucho y luego tengo que decir en esto no vamos a entrar mucho porque sé que ya hemos hablado mucho tiempo pero tengo que decir que la mayoría de la formación que he conseguido la forma de desarrollarme como cristiano la forma de entender catequéticamente qué es el sacrificio de la misa mi comunidad donde yo me desarrollo y donde he encontrado una auténtica familia de personas a un nivel espiritual e intelectual increíble ha sido con la misa tradicional o sea a mí la misa tradicional me conecta con mis antepasados es una liturgia que está aunque la misa que se celebra ahora que es la de San Pío V tiene unos 500 años casi no hay cambios en liturgias del siglo IV o sea estoy celebrando una misa de hace 1600 años y a mí las tradiciones litúrgicas de la iglesia y la forma de entender tan piadosa que siempre ha tenido la iglesia de los sagrados misterios a mí me conecta con lo de me conecta con lo de arriba o sea a mí me pone en ascesis es una cosa maravillosa sí 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 a mí también porque creo que es un gran contraste con la forma de vivir el culto cristiano evangélico entonces este gran contraste demuestra una solemnidad que es propio y característico de che acá esto no es un rejunte de personas con buenas intenciones con ganas de tocar un par de guitarras acá está Dios se entiende hay algo sagrado hay algo sagrado claro yo recuerdo siempre esto lo cuento a manera de anécdota yo recuerdo que entraba a las iglesias católicas porque me gustaba la arquitectura la belleza de la estructura y demás del edificio y yo recuerdo que siendo evangélico y con pocas ganas de hacerme católico yo entraba ahí guardaba silencio hablaba bajito entonces como que claro implícitamente está el sentido de lo sagrado en todo lo que es católico y es parte del culto católico entonces al contrastarlo claro yo entraba a una iglesia evangélica número uno podía entrar riéndome podía entrar a los gritos no pasa nada número dos me tenían que avisar que era una iglesia evangélica porque también podía ser confundido y no lo digo este comentario de hater pero podía tranquilamente hoy muchas iglesias evangélicas pueden ser confundidas como un salón de conferencia de cualquier hotel y uno no se da cuenta si no me dicen che mira esto es una iglesia evangélica no hay diferencia totalmente totalmente además es que todo depende de quien esté al mando en cada momento mi iglesia era bastante clásica por ejemplo ahora llegó otro pastor que es pentecostal arrancó no el retablo porque como no hay imágenes no es un retablo pero bueno había como unos tallados de madera así era bastante bonito lo tiraron todo abajo y pusieron una una cruz con luces de neón que parece una discoteca y claro es que o sea es que es todo así es que no hay ninguna forma de es que no hacen ningún aporte ni a lo estético ni a lo moral ni a lo arquitectónico ni a lo artístico ni a lo histórico ni a lo bélico ni a nada ni a nada ni a lo literario son panfletos o sea es que de verdad no yo me di cuenta que era como un cristianismo de Aliexpress un cristianismo de Aliexpress ¿por qué? Aliexpress ¿sabes lo que es? es la aplicación esa que te compras cosas en China no sé si en China pero viste que te compras cosas sí pues eso no es como cuando ves la foto de Aliexpress versus cuando te llega y es un chorro es cierto mirá no lo había visto claro a los que no tienen Aliexpress esto no lo van a entender hay una aplicación ¿no? que vos compras cosas de China creo que de China Japón no sé pero vos ves la foto y parece que te vas a comprar un iPhone y cuando te llega a tu casa es horrible nada que ver con la foto tal cual hermano sí te entiendo es como es como una versión rancia y manoseada del cristianismo de lo que siempre ha sido vamos a ver si es que aquí hablan no hay que orar hay que ayunar si no si te saliste de la iglesia es porque o no orabas suficiente porque no sé qué mira yo me voy a un convento que tengo aquí a cinco minutos de Dominicas que a las siete de la tarde cantan las vísperas y me siento a escuchar a las monjas allí cantando las vísperas y no hay lugar más santo sobre la faz de la tierra yo de verdad es que es que no es toda una serie de supersticiones de costumbres de tradiciones identitarias y demás que no que no corresponden a la realidad de la práctica cristiana están sin sacramentos están sin nada o sea es tristísimo de verdad es que es tristísimo 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 hermano ya para para ir terminando y te agradezco por estos minutos de más que nos has regalado tenemos casi dos mil personas en el chat le mandamos un abrazo enorme recuerden de que esto después lo vamos a a postear solo la entrevista para para que lo puedan volver a ver o si no lo viste lo puedas ver compartir eso siempre nos ayuda un montón a llegar a más gente volverías en algún escenario existe algún escenario posible para un tipo what if no sé si sos muy amante de Marvel pero viste que hay universos alternativos en donde si hubieses hecho tal cosa la dirección hacia donde se conduce todo cambia ¿no? bueno ¿hay algún escenario posible que vos te imagines en donde volvés a ser protestante? claro el día que me respondan a una pregunta que tampoco tiene respuesta a ver si yo me quiero hacer protestante ¿a cuál de todas las denominaciones tengo que ir? ¿cuál es la verdadera? ¿cuál es la que fundó Cristo? me hago metodista pentecostal presbiteriano anglicano luterano asambleas de Dios me hago adventista me hago cuáquero menonita me hago no denominacional que eso ya de por sí sería no estar en ningún sitio ¿qué me hago? ¿qué me hago? si me hago anglicano ¿qué me hago? ¿anglocatólico o angloevangélico? si me hago luterano ¿qué me hago? ¿luterano confesional o luterano evangélico? si me hago si me hago bautista ¿soy bautista reformado calvinista o soy bautista arminiano? es que de verdad es que para mí no existe esa opción a un nivel lógico sino que sería bueno si yo quiero ser protestante lo único que tengo que hacer es empezar a opinar sobre todo lo que a mí me dé la gana entonces así ya soy protestante soy mi propia iglesia ya soy protestante querido mucha gente está diciendo que estás esperando para abrir tu canal tendrías que ahí meterle meterle algo en las redes no digo un canal de YouTube no sé para arrancar pero sí para compartir algunas opiniones algún espacio Instagram ¿viste? algo como para compartir ahí opiniones me parece que sería sería muy lindo no sé no me siento muy atraído a ser una figura pública pero me lo pensaré hermanazo querido espero que la hayas pasado bien pese a que no me viste bueno tampoco te perdés de mucho ¿no? no me viste ahí en cámara gracias por tu tiempo ¿la pasaste bien? sí muy bien muy bien te agradezco mucho y el otro día fue muy bonito también te agradezco tu tiempo de verdad no por favor por favor yo te agradezco a vos el haber estado acá vos sabés que las puertas de este canal están abiertas querido cuando quieras volver si hablamos de alguna otra cosa encantado de la vida te mando un fuerte abrazo y que Dios te re bendiga hermanazo que Dios te bendiga chau chau y que Dios te bendiga y que Dios te bendiga y que Dios te bendiga